No suelo pensar que los demás teman por mí A lo mejor supones que soy un animal No más silvestre que esta piedra que me enojó el día que lloví Lo miserable que podía ser lo miserable No suelo pensar que los demás me entienden ni un momento Y una vez que empiezo a hablar Mis vomitonas me convierten en un descarado Si tienes razón Es complicado mantener el tipo en cualquier situación Ya ves Yo sobrevivo a base de basura y desencuentro No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento Mírate bien que estás inflado de mediocridad No suelo decir lo repugnante que resulta veros en la tele haciendo bailar Los numeritos en las tablas vuestras putas casas son de verdad Y a mí me da que todo es de mentira Vi como una vez cambiabas todo en el telediario Vi a todas llorar Es imposible contenerme ahora no consigo Yo vi a tu mujer como besaba a todas en Madrid en las calles Y a ti en Berlín Vendiendo Europa a los americanos Vendiendo Europa a los americanos Vendiendo Europa a los americanos Todo lo que nunca tendré 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 Vendiendo Europa a los americanos